Querido Dios, esta noche vengo a agradecer por cada momento del día que pasó. Agradezco por tus bendiciones y amor incondicional en mi vida. Pido tu protección para mí y mi familia. Durante el sueño, concédeme descanso tranquilo, de acuerdo con Salmos capítulo 4, versículo 8. En paz me acuesto y pronto me duermo, pues sólo tú, Señor, me haces vivir en seguridad. Prepara el día siguiente, guíame con sabiduría frente a los desafíos. Que tu presencia esté conmigo como prometiste en Mateo capítulo 28, versículo 20. He aquí, estoy con vosotros todos los días, hasta el fin de los tiempos. Ayúdame a ver oportunidades para amar y servir al prójimo, reflejando tu luz, como dijo Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 16. Así brille también vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entrego mi día, mi noche y mi vida en tus manos. Amén.